Yo no sé por qué razón, cuando veo tu cuerpo, siento palpitar el corazón Y pienso que puedo ser tuya, tuya Pili, ¿ya ahorita tiene en la casa? ¿Dónde está mi gaza? Cita, dile lo que pasa Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Ella sabe que es una maquinita de tatuar, cada vez que yo la puse la tengo que marcar Cuando no me encuentro ya marca mi celular, de flaco come over, que te quiero amar Quiero esa cosita que me hace brincar, quiero esa cosita que me hace venerar Para aquí y para allá y me hace suspirar, y me hace suspirar Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Tomasita, cita, te ves bien bonita, ahora ven que ti tiene esa preguntita ¿Quién soy? Be my sugar, darte Girl, estás clavada en mi corazón, para estar a tu lado es una bendición Para ti, baby, te dedico esta canción con mucho amor, estilo reggaeton You are my bong bong Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Yo quiero ser el que te va a enloquecer, rozando con tu cuerpo hasta el amanecer Y tener hasta el final tu amor y tu querer, besando lentamente cada parte de tu ser Quiero ser el que te va a enloquecer, rozando con tu cuerpo hasta el amanecer Y tener hasta el final tu amor y tu querer, besando lentamente cada parte de tu ser Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte Si puedes ser mi amor, amor, be my sugar, darte